que bueno es el señor yo le bendiga a todos en esta preciosa mediodía agradecemos a Dios por este gran privilegio que nos ha entregado de venir y traer la palabra la única que salva aleluya la única que puede cambiar al hombre en una noche yo estaba orando y le decía el señor, el señor tan poderosa es la palabra una vez le dijeron a un hermano que se congrega con nosotros de esta manera pero una persona, una jefa de la cual ella sabe que pone la mirada en el dinero no pone la mirada en Cristo y ella piensa que todas las sectas y las religiones son igual que el evangelio el evangelio como dijo el apóstol Pablo en el libro, en la carta de los romanos capítulo 1 dice la canción, 16 porque no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder y salvación a los que creen a los judíos primeramente y luego a los gentiles pero esta persona decía ah no la palabra de Dios es reciente porque han venido historias y personas que han escrito libros que son más más antiguos pero yo le digo a mi hermano como es posible que digan esta gran blasfemia gran blasfemia contra Dios cuando la palabra ha existido desde el principio porque la Biblia dice el verbo se hizo carne o sea la palabra Dios se hizo carne y la Biblia habla que del principio los cielos y la tierra hay muchos que ignoran que fue creada por la bendita palabra de Dios aleluya esta palabra esta que está grabada en este libro aleluya es la que hizo los cielos la tierra y todo lo que en él habita y no solo eso esta es la palabra que ha cambiado el rumbo de muchas personas esta es la palabra oiga bien que ha cambiado la conducta de muchas personas que han estado tirados de la maldad bendito sea Dios bendito sea Dios aleluya como no hemos de adorarle como no hemos de saltarle si él no salió vida gloria a Dios éramos malcriados no podíamos hablar si no era como una gran malcriadeza terrible una gran vulgaridad pero ahora cuando usted escucha hablar a personas que no conocen a Dios usted dice pero si yo hablaba así pero si yo así de esa manera me expresaba aleluya gloria sea el nombre de Dios alabanza a su nombre gloria sea que nos ha cambiado no solamente ha cambiado nuestro corazón sino que todo él lo ha hecho él ha cambiado hoy también ese rumbo esa dirección hoy tenemos un destino de felicidad aleluya hoy podemos hablar diferente hoy te dedicamos de un Dios poderoso en la talla y avanzaba aquello aleluya los mudos Dios hace hablar a los que le daban pena aleluya se pasó preparando y de todo lo que preparó la pelicona sino que solamente Dios se muerdo Dios se muerdo hemos venido a decir a la gente que Cristo salva hemos venido a decir a la persona que no hay Dios tan grande como el cobarde de los ejércitos hemos venido a decirle que solamente hay uno que no puede salvar su nombre es Cristo el Hijo de Dios hay santo siendo la gloria Dios y la masacre alabarle con santero y arpa alabarle con bandera y danza alabarle con cuerda y flauta alabarle con chívalo resonante alabarle con chívalo de júbilo todo lo que respire alabe a Jehová y luego dice una presión aleluya que me sacaste delante del ganado y me ha levantado como príncipe de tu pueblo mucho te has agradecido el no dijo de esta manera señor yo me merezco eso no el dijo no me lo merezco estoy acá porque tú te has agradecido alabándose a tu grandeza alabándose alabarle 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 por su grandeza alabarle y Dios que pueda ser la sombra como la que hace Dios y la matará la santa de la quimara gracias señores y la santa de la quimara con gloria a Dios a la vela a la vela dice Dios con chimano resonante hay calabal en el con chimano de jubilo hay calabal en el con cuerda hay calabal en el con salterio y arpa y todo lo que respire hay calabal en Dios si usted está respirando hay calabal en el con salterio y arpa y la matará que es la lana hay calabal en el con salterio y arpa cierto la gloria de papá hay calabal en el con salterio y arpa señores en el nombre de Jesús declaramos tu gloria pedimos a Dios eterno que venga moviéndose de una manera gloriosa y la matará y la matará y la matará reprenda al diablo y con su demonio reprendemos toda la fuerza del adversario todo aquello que quiera estornar en el nombre de Jesús consagrado este culto porque venimos a dar el culto a Cristo aleluya pensada maquina va solo de que la matará y 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 la matará venimos a practicarle a la salva que solo hay agua ya hay alguien solo hay un salvador alguien que murió en la cruz del calvario y la matará y la matará y la matará y la matará Cristo derramó su sangre Él estuvo colgado por varias horas en aquel madero hasta que se llegó la hora de sacrificio la hora de obedecer a las tres de la tarde y Él dijo consumándole todo ha sido hecho todo ha sido hecho todo ha sido hecho y la matará Cristo en la gloria la matará ahora Señor reprendemos toda fuerza del adversario todo aquello Padre amado Cristo aquí mamá el amante del adversario vaya toca los corazones en esta hora declaramos el poder aleluya aleluya declaramos ese poder glorioso declaramos poderes de la matará y la matará y la matará y la matará siento la gloria de papá ay señor sana los que están enfermos sana señor que tiene enfermedad mortal no sé lo que tenga pero en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declaramos tu gloria declaramos tu presencia aleluya gloria a Dios Espíritu Santo ven en esta hora y haz presente y clamante debe ser aquí a la masaya y la mamá va esta izquierda la razoa y la mamá y la basura y que malaba fuego de Dios fuego de Dios fuego de Dios fuego de Dios y derribamos fuego de Dios fuego de Dios y la mamá de la salva que entra la masaya fuego de Dios sentimos la presencia divina oh gloria a Dios gracias Padre Espíritu de Dios se mueve se mueve en este lugar vamos a cantar una oración en esta hora cantamos y decimos aleluya gracias Padre gracias en el nombre de Jesús vamos a adorar el nombre de Jesús en esta hora vamos a cantar una oración y luego venimos con coros aleluya bendito Dios amén ganamos aquella oración que dice me elegiste me amaste Señor aleluya ganamos ganamos al Señor en esta preciosa bendición ahora aleluya gloria a Dios me elegiste me elegiste me amaste guarda de amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy aleluya me elegiste me elegiste me amaste con cuerda de amor a ti me ataste Señor Señor aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí Señor ¿por qué me amaste tanto si ya no lo merezco? Me abrazaste cuando lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto si yo no te dejo? Me abrazaste cuando lo necesitaba Aleluya, me elegiste, me amaste Con cuerda de amor a ti me ataste Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy Me elegiste, me amaste Gracias Señor Con cuerda de amor a ti me ataste Gracias por ese amor Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto si yo no merezco? Me abrazaste cuando lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto si yo no merezco? Me abrazaste cuando lo necesitaba Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre Solo por el tiempo de la vida Solo por el tiempo de la vida Solo por el tiempo de la vida Aleluya Gracias Dios Te adoramos Te adoramos Te adoramos Gloria a Dios 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 con la gloria de Dios Aleluya Dios es bueno Él está aquí Él está aquí Gloria a Dios podemos sentir Gloria a Dios Aleluya Bendito Dios Gracias a Dios Hay poder Y decirlo La vida del cristiano es muy alegre La vida del cristiano es muy alegre Aleluya 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 Cuando escucha la palabra del Señor Aleluya 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 Y el poder puente coste Si, si, nos vamos a gozar Y a su nombre la gloria Y a su nombre la gloria Y al pueblo la victoria Y a su nombre la gloria 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 Siento la mano poderosa, Siento la mano poderosa, Siento la mano poderosa del Espíritu Santo, mano poderosa del Espíritu Santo, cruzada en la nación, desciende la mano poderosa. Siento la mano poderosa, Siento la mano poderosa, Siento la mano poderosa, Siento la mano poderosa, Siento la mano a poder, vaya siendo la guía, basta y vaya, vaya. Nuestro que me vas a dar, gracias Señor, que me vas ahora a andar a la soma de la cabazos. ¡Aleluya! ¡Oh! El día de Pedro y José, hablaron nuevas lenguas. El día de Pedro y José, hablaron nuevas lenguas. El día de Pedro y José, hablaron nuevas lenguas. Pedro predicó en nueva lenguas, Pedro martizó en nueva lenguas. El día de Pedro y José, hablaron nuevas lenguas. El día de Pedro y José, hablaron nuevas lenguas. Sando, sando, el espíritu se amasaba. Siento la mano a poder, vaya. 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 ¡Gracias a Dios! 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 de tu palabra ser que tú tienes una palabra para todos los habitantes de este lugar tú eres real muchas gracias en el nombre de Jesús gracias Señor amén y gloria vamos a declarar a mi hermano a mi hermano Luis Marquez para que lleve esa palabra gloriosa así que atento Dios tiene una palabra para nuestra vida y no se el problema la necesidad que está pasando pero esta palabra yo sé que Dios le dará en esta hora amén hermano con nosotros gloria a Dios oramos en esta hora por la palabra Padre gracias amado Rey por darnos la oportunidad de estar en este lugar Dios queremos hablar de tu palabra testificar al Señor de la buena nueva de salvación rogamos Dios tu misericordia rogamos de tu gracia rogamos Padre en esta hora amado Rey para gloria de tu nombre bendito Dios rogamos Señor de esa gracia tan especial rogamos Señor para gloria de tu nombre y por amor a estas personas amado Rey que alcancen a escuchar de tu palabra que tu gracia amado Dios pueda moverse en este lugar tu gracia tu misericordia gracias oh Dios porque para ti amante aquí malaya oh Dios en tus propósitos estaba estar en este lugar hablando Señor de tu palabra en el nombre de Jesús amén y amén así vamos a iniciar hablando de la palabra del Señor antes que haga más frío aleluya y vamos a leer un pasaje muy conocido en la escritura Dios bendiga su vida yo no sé lo que pueda ser que esté pasando yo no sé hasta donde pueda estar usted hasta donde llega el sonido pero si hay algo especial es parte de Dios siempre para con la vida de la persona es que Dios tiene un propósito y sabe cuál es ese propósito especial es parte de Dios para con la persona bueno que la persona vive separada es parte de Dios a causa del pecado pero por el sacrificio de Cristo Jesús hay entrada al trono de la gracia en Paquimaraia por el sacrificio de Cristo Jesús hay entrada al trono bendito en el cual usted encuentra salvación y vida eterna y lo más especial que pueda conocer y eso es lo que quisiera meditar en esta preciosa hora acerca sobre una historia muy conocida y es la parábola del hijo pródigo hablando en dos sentidos en que el primero que el ser humano la raza humana se ha alejado del Señor y mire yo quiero decirle algo en esta hora usted que me esté escuchando porque el ser humano hay algo que el cual siempre lo dice el ser humano dice mire pero yo no soy ateo yo creo soma equivalente aleva yo sé que hay un Dios yo sé que hay hay un Dios divino y existe pero hasta ahí no llega ¿sabe por qué? porque la misma palabra del Señor habla y es clara que dice que aún lo mismo demonio cree y tiembla ahora lo que usted tiene que hacer es arrepentirse creer en el Señor y venir a los pies del Maestro porque la vida del hombre está alejada del Señor la vida de la persona el apóstol Pablo uno versículo muy conocido habla de la Escritura que por cuanto todos pecaron estaban destituidos de la gloria de Dios el hombre se ama hay a su jima leva el hombre en esta tierra vive en una separación terrible mire es un abismo el cual el hombre no puede hacer nada por sí solo tiene que pedir auxilio al Cristo de la gloria tiene que pedir ayuda al Dios todo por Dios vamos a leer porque si no no vamos a leer dice la Escritura vamos a leer la palabra Soma Sama Kima Ale Manaya vamos a leer la palabra y usted de donde quiera que pueda estar escuchando lo que va a escuchar es Escritura en la misma voz de Dios porque a mi me encanta aclarar siempre esto que el ser humano le va a mentir y las palabras del ser humano son cortas son vanas son huecas y no tienen peso pero las palabras del Señor hay peso porque son vivas y son espíritus y le dan vida eterna ahora dice la palabra del Señor Lucas capítulo 11 capítulo 15 perdón versículo 11 dice la Escritura lo vamos a leer todo para que usted pueda entender un poco lo que Dios quiere hablar con su vida si usted piensa que es casualidad si usted piensa que bueno y que será lo que estarán vendiendo ahí que será esa bulla que se escucha en este día mire para usted pareciera locura para usted pareciera algo anormal para usted para usted quizás pareciera rema polenta quimalaya algo fuera de lo común que no pasa todo el día y sabe por qué no pasa todo el día es porque si cuando pasa es porque Dios quiere visitarlo es cuando pasa es porque Dios quiere hablarle es porque cuando pasa Dios quiere tratar con su vida es porque cuando pasa Dios quiere restaurar su vida su matrimonio su familia hacerle nueva criatura no pasa todos los días claro no pasa todos los días porque no hay campañas todos los días son en taquimalaya porque no hay alguien hablando de la palabra todos los días aunque si quizás el hombre no lo pueda ver todos los días pero usted va a ver personas en los parques en los autobuses en la radio en la televisión ahora hasta que el facebook en youtube y donde quiera y porque se sigue hablando es porque mientras su mundo se pierde mientras su mundo se hunde en tanta desgracia hay esperanza hay salvación que conoció el cristo jesús hoy si le hago dice el escritor también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor dijo a su padre el menor dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponden y dice que repartió los bienes aquel padre yo no sé si usted conoce esto pasa mucho a una persona de la cual no tiene mentalidad no tiene madurez no tiene razón así es el hombre porque cuando el hombre está alejado por lenta aquí malo y asoma cuando el hombre está alejado de la gracia del señor delante de Dios es una persona que no hay razonamiento que no hay entendimiento por eso esta persona viene donde el padre y así orgullosamente dice padre dame los bienes que a mi me pertenece mire el hombre pueda yo no sé si en este lugar hay pandillero pero ahora donde quiera no hay ahora yo le quiero decir algo el hombre piensa y se adueña de los lugares de los municipios y de los departamentos con esta apolita limazona el hombre no tiene potestad sobre nada en esta tierra el hombre se canta agarra cosas que no le pertenece de que va en la tierra y su plenitud y el hombre tiene que adorarte el hombre fue creado para que le diera gloria al sueño de la gloria como al inicio se dijo bueno que le alaben los árboles y si usted ve que se están moviendo es porque están alabando al Dios Todopoderoso si ve que las mariposas por allá andan es porque alaban al Dios Poderoso si ve algún pajarito lo que sea todo va y sama a Boquimaraia todo lo que respire alabe el nombre de Jehová por eso en esta hora usted que está respirando venga a Cristo Jesús antes que sea demasiado mal usted no sabe si de un paro cardíaco usted se va a morir no le estoy deseando eso usted no sabe si le puede llegar el COVID se puso hasta la dosis pero cuando la muerte llega cuando la muerte llega el hombre no puede decir mire a muerte por favor aléjese de mi muerte por favor ahora no me lleve como es el hombre de soberbio cuando está en hospital a Paquita a la Ayazoba allí quiere misericordia cuando está en la cárcel allí quiere bondad de Dios ahora ahora es el tiempo donde Dios está tocando su corazón que bonito fuera no imagínese nosotros yendo por una carretera y viendo la muerte en un accidente y que nosotros le digamos Sauma a Boca y le digamos no muerte yo no me quiero morir en un accidente no uno no sabe cuándo le va a llegar la muerte pero si está seguro de algo que la vida está escondida en Jesús en Jesús y es lo que quiere Dios para con usted usted que me esté escuchando que su vida pueda estar en Cristo Jesús el hombre así actúa sin razonamiento así dice la escritura que vino el hijo menor porque si es alguien que es joven el joven piensa en muchas cosas y sabe lo que dice la palabra del Señor todo es vanidad uno cuando está joven se siente con fuerza se siente con energía se siente peor digamos cuando tiene todos los dientes come y mastica de todo no pero cuando el hombre va ascendiendo o va aumentando le va aquí maravilla asoma su edad los ojos ya no y mire pero nosotros usamos lentes y ni cambiamos que andamos y ahora la gente le está saliendo cana las arrugas y aquella columna ya no la vi aquella fuerza no la misma pero Dios aún le sigue hablando porque Dios quiere que usted pueda buscarlo el hombre dice yo he llegado a esta edad porque yo me he esforzado ah que bonito la Biblia la Escritura habla hablando el mismo Salomón Camaya y mire yo no sé si en este lugar hay iglesia eso sí que yo no lo sé yo no lo sé también si en este lugar hay gente de Maquirabaya aún puede ser gente que esté en las redes sociales y se ha alejado del Señor no lo sé también Abasak y Malema pero si sé algo que cuando Dios manda una palabra es porque Dios aún sigue esperando a él lo que sí puedo que haya Saba haya Saquima lo que sí puedo saber es que cuando Dios habla Aleluya si Jehová habla el león ruge apaisaba y ella va a profetizar cuando Dios habla a una vida perdónenme quisiera tener ética y no agarrar así el micrófono si usted si usted se ha alejado del Señor aún es tiempo para poder venir a Cristo Jesús ir a vaya citadema yo no sé cuántos años tiene usted 20 30 40 50 aunque ya cuando mande los 50 para adelante no los quisiera contar pero bueno tú y le dices cuántos años tiene 70 80 no lo sé no lo puedo saber pero si sé que si le ha pasado toda esa mala ahora no es salmista llamándome Fimosel es el Cristo de la gloria que quiere que coma de la mesa del Padre es Dios porque a esta perso el Padre a este personaje le fue mal y aquí yo no sé que mal le ha ido la vida por alejarse del Señor y la vaya yo no sé que mal le ha ido por no buscar el rostro del Dios poderoso pero ahora Dios restaura ahora Dios levanta ahora Dios bendice porque vamos a seguir leyendo ya va a ver lo que le pasó a esta persona orgullosamente vio las consecuencias de haberse alejado del Señor hay veces Dios así trata con las personas porque yo digo porque el hombre tiene que esperar que algo le pase para buscar al Señor una hermana bien alegre me decía mire hermano yo sé que hay veces Dios trata con personas y vienen al evangelio sin manos sin pies sin ojos y me dice yo estoy alegre porque vine competida al Señor mire puedo hacer que venga sin manos sin pies o puedo hacer que venga completito lo importante es que su alma venga a Cristo Jesús y Ramay Aleva lo importante que su alma reciba a Cristo mire puede hacer que alguien no pueda avanzar no pueda saltar pero la patria va a estar con todo puede hacer que alguien haya soma esté en una silla rueda pero ya la patria se acabó eso puede hacer que esté enfermo pero ya no habrá la enfermedad sino una gloria sin fin bueno sigamos leyendo sino vamos a salir bien tarde y hay otro mensaje dice no muchos días después juntándolo todo el hijo menor vuelvo y repito está hablando de alguien sin madurez ¿por qué? porque el Señor da sabiduría fíjese el Señor pone los tornillos donde van por eso es que una persona en el mundo gasta su dinero en la droga en el alcohol en otras mujeres y ese dinero en vez de invertirlo en su familia en sus hijos lo malgasta pero cuando Dios jamaya haya somalema cuando Dios abre el entendimiento el hombre dice ¿cómo es posible gastar mi dinero? porque dice la Biblia no gastéis el dinero en lo que no es paga aleluya pero en esta tarde oh sacaya sabe el pan especial del cielo se le habla se le habla del pan Cristo Jesús Jesús es el pan de vida Jesús es el pan de vida haya y ramaya alema hay alguien abriendo rebeis arriba alema y ramay sobrever y ganaya hay alguien abriendo venga el pan de vida Jesús a Cristo Jesús dice se fue dejo a una provincia apartada toda persona que está desanimada frustrada siempre busca estar sola y 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 las personas los del mundo cuando están solas los primeros que piensan o los pensamientos que llevan porque esta es una fuerza sobrenatural hablando de las huestes espirituales quizás muchas personas no van a entender esto ¿saben por qué? porque dice la escritura que el hombre natural no entiende remas y taraya las cosas que son espirituales y el hombre hay veces dice porque tengo pensamientos de quitarme la vida porque hay veces siento que ya no ya no leo sabor a esta tierra fácil es porque el enemigo quiere que usted no escuche palabra de Dios pero ningún hombre al infierno se va a ir sin escuchar palabra de Dios Dios siempre manda su palabra y si la manda es porque Dios quiere tratar con usted aleluya se fue una provincia apartada y mire allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente el proverbista cuando habla sobre la mujer la mera le dice hijo mío escucha mis razones hijo mío esté atento a tu oído tu corazón inclínalo a la inteligencia a la sabiduría a la prudencia no, no escuche sus palabras lisonjeras sus palabras como miel porque su camino desciende al seol escuche bien mire usted piensa que hace bien no porque hay satíbal haya porque dice la misma Biblia en el mismo capítulo 5 aquellas iniquidades prenderán al impío y serán retenidos con las cuerdas de sus pecados pero antes que las cuerdas de pecados hacen su vida mejor vengan las cuerdas de amor de parte de Dios mejor vengan las cuerdas de amor de parte de Cristo Jesús para su vida lo desperdició todo ay es que así es el hombre y sabe aún el hombre sin entendimiento tiene más quiere más y lo malgastas y dice el sabio del justo coma poco beba mucho vive alegre y usted dice porque si hay gente usted dice tengo carros tengo un buen trabajo tengo estoy una buena empresa tengo monos tengo títulos tengo esto lo uno pero porque no le hallo sabor y de repente usted se queda mirando a alguien que hay peces tiene hay peces no hay peces tiene hay peces no hay peces come hay peces no hay peces está en trabajo y hay peces no hay asoma y lo ve alegre yo le doy la respuesta Cristo Jesús en la vida de la persona el apóstol Pablo dijo a los colosenses esta es la esperanza de gloria Cristo en vuestras vidas bueno y sigamos avanzando porque está serio dice y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia quiero decirle que viene una hambre un hambre bien terrible esta tierra y no de pupusas y no de pan con pollo y no de que más le gusta la semita de semita de un cafecito no viene hambre de escuchar palabras de Dios si quizás nuestro grito pareciera un poco ofensivo si yo sé que el grito da ganas de decir cállese por favor si yo lo sé no hay necesidad que me lo diga perdone si con el grito lo ofendo o no le gusta pero en vez de escuchar el grito escúchalo que se le está diciendo que viene Cristo Jesús Jesús viene esta tierra dice la escritura y se fue y se rimó uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió su hacienda para que aceptase ser este hombre este hombre estaba viviendo en la casa real en la casa de su padre aún ni trabajaba todo era de gratis imagínese quien no quiere algo de gratis todos queremos lo que es gratis ahora dice la palabra avancemos y decía y esto quisiera enfatizarlo más en la vida del primer Adán que el primer Adán lo tuvo todo tuvo esa comunión con el Dios no necesitaba de un Moisés para hablar con Dios no necesitaba de un juez para hablar con Dios no necesitaba de un rey para hablar con Dios tenía esa línea directa ahora pero por el pecado vino esa separación pero vino el segundo amada y ese dice la palabra si con el primer Adán vino muerte transgresión y corrupción por el segundo Adán vino vida ese es el Adán vino justicia imagínese usted dirá y será que Cristo puede ser algo rama rama antaya kiva sosto le dirime kirabaya o rebeisturime kirababa y sorebe genta usted podrá decir antaya sama astro lenta kima sitalaya o polentulita naya usted pocai saya sitalentirima nema usted pocai samaya entarima y sitalaya usted usted podrá decir bueno y será que Cristo Jesús puede ser algo en mi vida mire si el pecado hizo destrozo cuando nomás la sangre de Cristo en Jesús bendito sea el Señor sigue diciendo la palabra y aquí está lo indispensable y vamos finalizando porque el tiempo avanza versículo diecisiete y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre pero mire lo que estaba diciendo esta persona me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y como yo voy a estar en este lugar si allá tengo la casa de mi padre volveré y le diré he pecado contra ti eso es lo que tiene que hacer el hombre decirle al Señor Señor he pecado contra ti no tiene que ir donde un papa no tiene que buscar al Dios poderoso amado rey queriendo osa kirabaya soma lenta quimalaya padre queriendo que tú Dios venga sobrando en su vida que tú Señor levante con el poder de tu espíritu calla sama anturibestini malemanaya oh Señor obra obra padre la vida de esta persona y ramanza quimalaya no la conocemos amado rey y ramai sojenta quimalaya as o o o o o o o o Amén. 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 Gloria a Dios, ahí estamos. Amén. 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 Amén, hermanos, la predicación, fíjese que no la puedo sacar, pero ahí va a quedar Grabada en la página de Facebook Ahí va a quedar grabada Esta predicación Aleluya Así que estamos aquí transmitiendo La palabra de nuestro Dios Dios es bueno Ahí están las personas que Que se acercan a escuchar La palabra de Dios, muchos pueden decir No, pues a la verdad pueden decir Este, en esos lugares Que solamente se ven montes No, no, no Si aquí hay Aquí hay necesidad, hermanos Es una gran bendición, pues La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo Aquí andamos predicando la palabra Hemos venido a predicar En esta colonia No sé cómo se llama la colonia, pero Aquí andamos Predicando Y los aparatos ya se han apagado Sí, hermanos, porque Ahí estamos Mire, ahí estamos Ahí están las bocinas Las pusimos en frente Las pusimos en frente De esta colonia Este lugar está lleno Lleno de personas Pues, habitantes Ahí andamos predicando La palabra de Dios Hay necesidad, hermanos En las calles La gloria es para nuestro Señor De Jesucristo Que Dios bendiga a todos Los hermanos Que Dios bendiga Todo su pueblo en general Aleluya Ahí está el hermano Luis, ve A apagar el carro Vamos Cuidado, no le va a soltar El freno Ahí está Ahí está el hermano Bendito Dios Que Dios lo siga bendiciendo El hermano Luis Que Dios bendiga a todos